Estuve, le voy a cantar todo en el cielo. En el cielo es alegría por comer. Hay conejitos, hijitos, pajaritos y correr. Si amamos a Cristo, puedes vivir junto con ellos. Con los niños te trajo, jugarás. Así de cosas tan hermosas podrás ir a las estrellas. Y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás a Anani, Eva, el rey David. Y con las calles de oro y plata andarás. Y tonarás alabanzas con los alas. Tendrás un arpa, arpa, para acompañar. Buscar bellas mansiones que Jesús ha preparado. Y amante, oro y plata, tú lo verás. Ay, de cosas tan hermosas podrás ir a las estrellas. Y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás a Anani, Eva, el rey David. Y con las calles de oro y plata andarás. Es todo por hoy. Suscríbete y incluso ya se ve en el día. Y aún más canciones de mí. En la próxima jornada. La canción de Jornada. Adiós, YouTube. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.